Bueno, sí, nosotros yo, como ya sabes, para mí es muy importante siempre el colectivo y el colectivo no solamente que los once que están en el campo jueguen, sino que yo he insistido mucho en que todos se vean parte de la escuadra y que todos puedan entrar y a dar un nivel y a subir el nivel durante el partido. Pienso que la escuadra en ese sentido lo ha entendido muy bien y en todos los partidos, excepto en uno donde pudiéramos haber entrado un poquito mejor, yo creo que cada vez el equipo va alzándose y los jugadores que entran al terreno de juego a sustituir a un compañero lo hacen con intensidad y con las cosas claras y nos ayudan. También es importante, pienso, porque había habido un poco de debate sobre las segundas partes, creo que hoy hemos estado muy fuertes, la segunda parte también, y eso también es un señal de mejoría muy importante para el equipo y una fuente de confianza muy importante. Sí, en pasado habíamos habido discusiones sobre la segunda parte de la gara, donde estamos calados, esta vez los cambios han dado el impacto justo, pero creo que los jugadores han entendido lo que yo les pido en semana, que todos son importantes, los 11 que van en campo, y sobre todo los que subentran en el curso de la partida. Esta vez los cambios fueron importantes, de la primera partida quizás lo han dado un poco menos, pero he visto que los jugadores me han escuchado en este sentido y esta vez son determinantes, porque es importante el apoyo que deben dar todos, no solo los 11 inizales. Bueno, a mí yo soy siempre muy partidario del fútbol muy agresivo, muy ofensivo, eso también conlleva unos aspectos defensivos importantes, como estar muy bien en el momento de pérdida de balón, que creo que el equipo ya está muy bien en el momento de pérdida, ha presionado siempre muy bien, el equipo ha acabado los 90 minutos presionando hasta el final, y no era fácil, porque cuando juegas con 10, a veces el partido se diluye un poco, y es muy difícil mantener la concentración, estoy orgulloso y satisfecho que los jugadores han mantenido la concentración, un nivel muy alto de concentración, y eso ha podido hacer que saquemos un resultado positivo. Pero también, lo más importante para mí, es el hecho de dejar la portería a cero, que es un detalle más de todo el trabajo que están poniendo los jugadores, y toda la intensidad y toda la mentalidad que están poniendo los jugadores para el beneficio del club. Esperamos, esto refuerza mucho al equipo este resultado en casa y de la forma que se ha dado, y sobre todo de la mentalidad, y evidentemente hay que afrontar los 12 que quedan, los siguientes 12, con la misma mentalidad y con la misma ilusión y hambre por competirlos. Sí, me ha gustado mucho la mentalidad de la squadra, porque a veces cuando se juega contra una squadra que ha un uomo en menos, si tende a deconcentrarsi o a conceder algo en más. Envece nosotros, no obstante el Cosenza avesse el uomo en menos, hemos continuado a spinger, no hemos abierto el nivel de concentración y esto nos ha permitido llevarla a casa en una manera bastante netta. Me ha gustado mucho esta victoria, porque es muy positiva también desde el punto de vista de la mentalidad. Otra cosa que quiero señalar, que es muy importante para mí, es que esta vez no hemos subido gol, la puerta ha quedado violada, y esto creo que sea un señal muy importante para el futuro, porque siempre hemos quedado concentrados y no hemos bajado el nivel de concentración durante toda la gara. Bueno, es importante recalcar que el equipo ha hecho nueve puntos de los últimos seis partidos, que no es nada fácil, que hay que estar a un muy buen nivel. Y en cuanto a la calidad de plantilla, yo siempre tengo mucha confianza en todos mis jugadores, en el conjunto, y tengo siempre mucha confianza en el club. Pero también soy de la mentalidad de que nosotros tenemos el nivel que mostramos en el campo. Y eso creo que ayuda al futbolista, porque le hace siempre darlo todo para demostrar un nivel superior. Hoy hemos demostrado que hemos sido un equipo sólido, que hemos sido un equipo de ataque, que hemos sido un equipo que trata bien al balón y que busca hacer problemas al rival, y que hemos intentado minimizar al máximo los problemas que nos podía ocasionar Cosenza, que venían de un muy buen resultado contra Kiev, y que venían con mucha confianza. Creo que hoy hemos estado muy bien, pero yo me mantengo con los pies en el suelo, porque quedan 12 partidos y con nuestra mentalidad de partido a partido, ahora hay que olvidarse de esto y volver a ser fuerte la semana que viene, porque falta mucho por hacer. Bueno, soy contento sicuramente del resultado, soy contento de cómo ha jugado la squadra, pero rimango con los pies por tierra porque hay aún más mucho que hacer. En las últimas semanas hemos obtenido nueve puntos, creo que sea un buen resultado por cómo estábamos proseguiendo el campeonato cuando son llegado. Pero debemos permanecer concentrado porque creo que el valor de la squadra se ve en cada partido. Y esto es un señal importante para los jugadores, porque en cada partido debemos ser siempre focalizados, siempre concentrados y debemos demostrar el valor que tienen. Esto para mí es fundamental, no debemos pensar de haber hecho chissá qué cosa, pero ya ser focalizados por la próxima pelea con el Veneza y demostrar lo que es nuestro valor. En mi mentalidad son tres puntos igual que el siguiente partido, pero entiendo que es un rival directo y puede tener un poco más de valor en Inglaterra, en un six-pointer, pero quedan 12 partidos. Lo que se ha ganado hoy son los tres puntos que había en juego, esto es lo que pesa. Para mí, estos son tres puntos, como he dicho en precedencia, son tres puntos estos, tres puntos el próximo. En este momento, en este momento, el mismo valor, en Inglaterra se dice seis puntos, cuando tú batte un rival que tiene prácticamente los tuyos estes puntos, una victoria que vale doppio, pero por cuanto me riguarda, por cómo estoy interpretando en este momento el campeonato y las partidas, son siempre tres puntos, esta, la próxima y todas las otras que verán. Sí, es normal que todos los jugadores se sientan expuestos un poco al análisis de todos los aficionados, que evidentemente esto es lo que es el fútbol. Respecto a Ayer, él ha trabajado y trabaja siempre muy bien, muy profesional, lo deja todo, está trabajando con muchísima intensidad como el resto de sus compañeros y las cosas le van bien porque lo pone todo, pero como yo siempre pienso en el colectivo, también le va bien porque alguien le asiste y porque todos trabajan para que el Brescia marque un gol. Yo siempre pienso que estoy contento cuando uno de los jugadores marca, pero estoy más contento porque ha marcado el Brescia. Sí, seguramente Ayer está haciendo bien y es el resultado de lo que hace en semana. En semana se allena bien, entonces, durante la partida, estoy contento que enseñe. Pero en realidad, obviamente, estoy contento para Ayer, pero a mí lo que presta más es que enseñe la squadra. Bueno, yo creo que poco a poco el equipo se va afianzando en la idea de juego que entre todos perseguimos. Todos se encuentran cómodos en un fútbol de ataque que les permita expresarse así. Todos saben de la importancia de mantener la portería cero como base de victoria y para mí eso es lo importante. Creo que quedan demasiados puntos en juego para pensar que esto se da la vuelta. Yo creo que estamos en una lucha hasta el final y hay que hacerlo lo mejor posible en cada partido. Pero es cierto que de los últimos seis partidos en dos hemos mantenido la portería cero, cosa que al equipo le costaba un poco y hemos vuelto a casa con una victoria. Y eso, evidentemente, nos ayuda a nivel anímico para seguir luchando. Pero hasta que no acabe la temporada, yo soy siempre muy exigente con mi trabajo y con el trabajo de los jugadores y cada partido que hay puntos en juego tenemos la obligación de ganarlo. Sí, seguramente puede ser una partida importante porque la squadra venía de tantas partidas en las que había incasado gol, pero yo, desde el punto de vista de la concentración, soy siempre muy exigente con la squadra. De consecuencia, aunque si en esta partida no hemos subido gol, ya desde la próxima debemos ser focalizados en la misma manera para continuar a no subirla. Seguramente no puede ser definida una partida de la vuelta, es una partida que nos puede hacer piacer a nivel de autoestima, pero debemos continuar así. Tenía una pequeña molestia y he preferido esta mañana, hemos entrenado y he preferido que descansara y que hiciera un poco de tratamiento para que esté bien, porque quedan 12 partidos, esto es muy largo y quería que estuviera bien, no quería correr ningún riesgo. Gracias.